Mi no es adicón, sigue y pensá Si mi es amor, vos amigas, vos no te vay Si mi amor va a compartir uno por dos Y también gran amiga y abo y luxo No, 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 y seguimos por tu amor El dolor tengo presencia, la madre la va a pagar Va a transformar de un angustio sobre mi El dolor de vos presencia, arranca mi corazón Va a convertir una alegría de traición Y no, ni no quiero más dolor Tanto en mi vos presencia, tanto en mi, tanto en mi El dolor de vos presencia, el dolor de vos presencia Y no quiero más dolor, de vos presencia Y no quiero más dolor, de vos presencia Y no quiero más dolor, de vos presencia Venga, venga La camivada, iludida a mí Si de verdad vos quieres, vos lo compro en él No me jamás lo acorde a un gran traición Esta mi gran amiga y hago ilusión No, no, no Es fin o por tu amor El dolor de vos presencia, no te la caminaba Va a transformarte en un angustio su familia El dolor de vos presencia, arranca mi corazón Va a convertir una alegría de traición Y no, ni no quiero más dolor Tanto en mi vos presencia, tanto en mi, tanto en mi El dolor de vos presencia, el dolor de vos presencia Y no quiero más dolor, de vos presencia Mi no que tal, mi no que tal, de vos presencia Y no quiero más presencia No más, no más, no, no Chilis